¡Ay, hijo mío! Hoy os voy a hablar sobre vuestro tatarabuelo. Él era una persona muy, pero que muy buena. Tenía una finca donde plantaba papas y tenía tomates. Y él que hacía, en vez de quedárselo en su propia casa o repartírselo a sus familiares, lo donaba o se los daba a la gente que no podía permitirse comprar nada. Se los daba a los pobres. Era una persona tan, tan buena que todo el mundo la quería. Y cuando murió, todo su pueblo lloró por él. Fue, pero fue una de las personas. Él decía, quien no da, no... ¿Quién no da? Si no veas, es que no da. Así que vamos a ir al cementerio a rogar por él. Día del muerto en México. Esta representación se basa en el recuerdo de los muertos y la necesidad de no olvidarlos para que este día puedan ser recordados y vuelvan sus ánimas a disfrutar este día con sus seres queridos. Ahora tendrán una representación en forma de música con esta tradición. Música 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 Música